Vamos a necesitar una bola de helado de vainilla, vamos a necesitar hielos adicionales para que quede en consistencia de frappé, vamos a necesitar dos cucharadas de cremino y vamos a necesitar un poco de leche evaporada para poder ajustar consistencia. No necesitamos azúcar porque el dulzor o las propiedades glucorantes nos las dan tanto helado de vainilla como cremino. La vamos a mezclar hasta obtener una consistencia homogénea y una vez que tengamos eso, falta ponerle un popote y disfrutarla. Muchísimas gracias. ¿El cremino cómo tiene que estar nada más? El cremino, vean, tiene que estar en esta consistencia, si no la tiene, bueno, la ajustamos y le vamos a mezclar un poquito para que nos ayudemos a tener así la consistencia. ¿Dale?